¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? I'm William. Y yo soy Alexandra Lavarría. And this is SB Music. Sean todos bienvenidos al primer programa de SB Music. That's right Alexandra. And we have a great show para todos ustedes hoy. Claro que sí William. Un show lleno de entrevistas, música y exclusivas. And do you know what's coming up today? ¿Con qué vamos a empezar? Tell me, tell me. Ya me imagino. Pues nos vamos a la entrevista y el behind the scenes que le hicimos a nuestros invitados especiales del día de hoy. El dúo supremo. ¿Sabes quiénes son? That's right William. El fenómeno musical del momento. La revelación del año. Ellos son... Chino y Nacho. Bueno, estamos aquí atrás de Bambalinas. Es el del video musical de Chino y Nacho. Y aquí encontramos a Chino. ¿Qué es esto? Con toda esta belleza. Esto es fácil. Esto es un montón de chicas hermosísimas que están aquí acompañándonos en el video. Y para nosotros es un placer tenerlas acá. ¿Dónde está Daniela? ¿Daniela? ¿Quién está por aquí? ¿Tú no conoces a Daniela? ¿Daniela con Daniela? ¿Cuál Daniela? Se me cayó el teléfono. Espérate. Se me cayó el teléfono. Bueno, ¿qué se siente estar aquí con todas estas fans y saber que tienes el apoyo del público? Mira, súper contento. Para nosotros siempre es un placer poder contar con la presencia no solamente de chicas hermosas, sino de caballeros también que les gusta nuestra música, que estén siempre pendientes de los avances. Con un videoclip llamado Bebe Bonita. En honor a todas las chicas hermosísimas que les gusta nuestra música. Y de verdad que, mira, la canción está súper cool. El video, mira, le estamos poniendo un corazón increíble. Mira, ¿quién le cogió el teléfono a Chino? El teléfono a Chino que se le cayó. Se lo tiene molido. Cuéntame de la producción entonces, de este video. ¿Cómo ha sido? ¿Te has involucrado mucho en toda la parte del video, sí? Sí. De hecho, me encanta. Me fascina todo lo que es la parte de producción de videos. De hecho, en un futuro, ojalá pudiera dirigir un video porque esto me encanta. O sea, que estuviste súper involucrado en todo lo que pasó. Era una historia diferente que queremos plasmar. No queríamos hacer el típico video en la playa, en el colegio, es decir, el nerd. No, no, no. Queremos ahora como que hacer algo diferente, utilizar por primera vez efectos visuales. ¿Les gusta el nuevo look del pelo de Chino? No, no, no. ¿No se escucha? ¿Sí? ¿No se escucha? No, tienen hambre, tienen hambre. ¿Cómo fue la experiencia de haber trabajado con Jason? Mira, si supieras que para nosotros fue una grata sorpresa que Jason es un muchacho súper humilde, súper agradable, a pesar del éxito que tiene en Europa, en Estados Unidos. Es un muchacho, mira, que de verdad que apenas lo conocimos, nos plasmó una energía maravillosa y de verdad que ha sido bastante agradable trabajar con él. Así que les recomiendo a todos que por favor no se lo pierdan. Bueno, Chino, te vamos a dejar para que sigas grabando el video y aquí estamos backstage. Vamos a continuar con Chino y Nacho en el Behind the Scenes de su más reciente video, pero antes tenemos que ver un nuevo reportaje. That's right, William. Hoy le traemos una primicia exclusiva. That's right, Alexandra. Oye, y me fui con el elenco de Shrek el musical Behind the Scenes en el Art Center aquí en la ciudad de Miami. Oye, y hasta pude entrevistar al dragón. Te cuento que I love Shrek. It's tan cute. It's lovely. De verdad que me encanta. Vamos a ver. I thought love was only true in fairy tales meant for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seems Me encuentro en el castillo. Me encuentro en un teatro Pero más bien me encuentro en el mundo de Shrek Un ruido por ahí, ¿no? Mira quién llegó. ¿Donkey? ¿Donkey? Llegó Es el dragón de Shrek ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no estás bien. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo aquí? No, no. Pues así es. Aquí estamos en el escenario de Shrek the Musical. Señores, con todo. Mira, ellos son bailarines y aprendieron a hacer puppeteer. Es increíble. Es un dragón que pesa como 30 libras. Y para que uno, dos, tres, cuatro personas lo levanten. Es increíble. Vamos a seguir hablando. ¿Te cae bien Shrek? ¿Te gusta Shrek? ¿Cómo es tu relación con Donkey? ¿Puedo bailar? No me acuerdo más. Tienen que venir a ver el show de Shrek. No me acuerdo. Uh, I'm not a donkey. I'm a human. You eat human? Oh, okay. Well. Bye. What's your name? Chase. Yes. Lionel. You're over there. Early. And you. Bueno chicos, se acabó esto. Y estos son los top 5 latinos de SD Music. Prince Royce ocupa la posición número 5 con su bachata romántica Corazón Sin Cara. Vive el alma, ni con un deseo, sabes que nada de ti la cambia. Prende una vela, rezale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón. Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción. Si eres cuerda o flaca, todo eso no me importa a mí. Y tampoco soy perfecta, solo sé que yo te quiero así. Prende una vela, pide perdón y por creer que yo te quiero así. Prende una vela, pide perdón y por creer que yo te quiero así. Y no se muevan que ya regresamos con noticias exclusivas de Juanes y su más reciente producción. Y conoceremos a los chicos de Honor Society y William, voy a Nueva York para ver a Juanes y su hermano de 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 Juanes. Gracias por ver el video.